Hola amigos, soy Marcos Valdés, una emisión más de Sabores del Valle, patrocinada por Bud Light de LNF Distributors. Y me encuentro en un lugar precioso, el restaurante Santa Fe. ¡Qué comida! ¡Qué lugar tan hermoso! Y estoy aquí con su chef, Zenon Ollis. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte en esta noche! ¿Qué nos vas a preparar? Ok, primeramente es la entrada. Son piernas de cordonís con una salsa de chipotle con naranja, servido con una crema de queso azul y camote frito. Y eso conviene con el Bud Light porque tiene sabor picocito y ligero. Seguramente tenemos el plato fuerte de la comida. Esos son pechugas de pollo, cocido a la parilla, con couscous, una ensalada de palmitos con tomate y una crema de ajo. Y eso conviene con Biclo Botra porque tiene sabor más ligero. Próximamente tenemos el plato fuerte de la cena. Son chuletas de puerco con una crema de champiñón y tocino, cocido en vino rojo. Y servido con papas azules de perro y brocolini. Y eso viene con el Budweiser porque el puerco y la salsa tienen sabor más robusto. Finalmente tenemos el budín de pan con nieve y una salsa de whisky con nuez. Y eso es servido con el cellar de pan porque el postre tiene el sabor más dulce y la cerveza está un poco más amarguito. Muchísimas gracias a Zenon Ollis. Muchísimas gracias. Qué rico cocinas. Eres un gran chef. Y muchísimas gracias al restaurante Santa Fe. Recuerden, queridos amigos, quieren ganarse una cena para dos, métanse a KNBO TV 48 y seguro se la van a llevar. Recuerden, esto es Sabores del Valle, patrocinada por Bud Light de LNF Distributors. Soy su amigo Marcos Valdés. Regreso con mis compañeros de Noticias 48.